Y ahora ,qué traes ? Ahora que traes carajo Como que traes De ahora en adelante Ya no me dirán meño Me dirán meño man El más valiente De todo este cantón Vos valiente Nada meño Mira sin querer ofenderte Pero es que vos con un susto Te escondes detrás de la gallina O como dice mi abuela Tienes corazón de pollo pues carajo Hey Chalillo Me está ofendiendo Me está ofendiendo hombre Y eso no se le hace a un hombre macho como yo Sabe mire Para que lo sepa Hoy por la noche Huir con el Lucho Y el Beto valiente A la posa del amante Amante No del amante El amante Para ser más valiente Para ser más valiente No deberías meño Usted piensa que yo soy un chaval Un cobarde No pero No te he contado Lo que sucedió ahí ese año Amante Chalillo Mire aquí todo lo que cuentan Es puras pajas Mire pues usted ve Usted Todo lo que yo te cuento Es auténtico miño Lo que pasa Que esta historia Me la contó mi papá Ay que linda Esta lupeta Que linda usted ve Ay Don Chico Usted viejito Tan bonito que es Ah verdad que si Ah yo me parezco a San Antonio Cada día lo veo más joven Ah de verdad Si Ah pues me estas hirviendo Lo que me estoy bebiendo Pero no me estas diciendo esto Solo para que coja la vara No no Don Chico Ah Cada día lo veo más joven Y guapo Ah pues si Yo me desviendo lupeta Yo me desviendo Ahí todo me ve Mmm de verdad Si pues si Ahí me ves todo viejito Pero yo todavía la soplo De veras Así como lo viste lupeta Yo todavía la soplo Chico Chico Ya voy Ahí está viejo Que siempre se meten hombre Ahí te veo otro día lupeta Ahí te veo otro día Cuando usted quiera Don Chico Cuando usted quiera Bueno Cuide Igual No está mal yo Ya voy Ahí estaba yo Ahí está Ajá Chico Con que vos también Yo también quebo Que andas detrás de la zanganita esa Zanganita La lupita Esa que enamora a todos los hombres Si ahí pasa con la falda cuta arriba de la rodilla enseñando toda la pechuga de fuera Pasa con los labios pintados como de pintajalla Desde que amanece anda bien pintarajada Ayajala pues Y no hay vida de ella pues Como no te puedes pintar los labios Va Como anda Ya ni gente ven mira 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 Vos no puedes usar vestidos cortos porque ahí te cuelgan los pellejos Así que hay que dejarla Hay que dejarla que a nadie le hace daño Con enseñar las piernas Deja de estarla defendiendo viejo rabo verde Yo no soy ningún viejo rabo verde Yo soy un viejo morenito negrito Bien guapo Algo chapudo pero guapo Y no la estoy defendiendo mira No Es que la lupita Es una muchacha Bien criada Y bien desarrollada Ay la pechuga que se carga Todavía Y bien comidita que está Pero por todos los del cantón Tona Te dije bien criada pero por la familia Lope La familia Lope serán buena gente Pero esa tal Pita A saber de quien es hija De alguna bruja de la montaña Es recogida India Que a saber de quien es hija Ah no Es mi niña Ese es problema tuyo Ese es problema tuyo Ahí está Ahí está Y yo no es que quiera conocer el árbol Ginecólogo de la cifota Y además La cifota no es para tanto Si no ha cometido ningún delito Nada, nada Su delito es que ahí pasa Pispireteando Coqueteando Con los viejos Y con los jóvenes Con los blancos Y con los morenos Con los ricos Y hasta con los pobres vagos Yo no sé como no es que le han pegado unos sus diez bichos Ah, porque se cuida ¿Qué decís vos? Pero, mira ¿Para qué me estabas hablando, pues? No me estás cambiando la plática No, no, pues yo no te estoy cambiando la plática Pero quería saber ¿Para qué me estabas hablando, pues? ¿Para qué dejé de hablar con esa cifota? Dicen que tiene una nana bruja Y hasta la han visto chuca Ay, pues yo la baño No, si adundo Esa mujer es mala En mi caso Esa mujer es mala y peligrosa Y así es, meño La tal Lupita Era hija de bruja Bueno Así decían en aquel entonces Hmm Eh, mire, Chali Yo aún no creo que alguien pueda convertirse en animal, hombre Pues así decía la gente que se transformaba Que era la mismita, si bueno Te afligiste, pa' meño Meño Chalillo Eh, eh, Chalillo Usted sacó algo, pa' Usted sacó algo ¿Esto? Esto es una contra que me dio una miga Para los malos espíritus Ah Jeje Tópelos, Chalillo Tópelos Yo ni me hablejío, hombre Ni me hablejío Bueno Bien sabido está, meño Que la Ciguanaba es conocida en este lugar Y mira Le sale a la gente lavando ropa del río Jeje Está bueno Está bueno, Chalillo Pa' llevarle la mía, hombre Ja, ja, ja Uh, uh, uh Pero dicen que es alta Peluda Y con trapo en vez de ropa Y cholca Y con cara de muerto Pero Eso es lo que dicen La que la han visto Y que se han salvado Porque le han dejado varios tiesos ya Dios me guarde, Chalillo Dios me guarde Tópelos, Chalillo Tópelos Como te decía, meño La Lupita Era la muchacha más reconocida De todo el cantón Pero nadie podía decir nada De aquella muchacha O que hubiera sido mujer de alguien Coqueteaba con todo el mundo O él Pero mujer De nadie Eso fue Hasta que un día Llegó un baboso Ja, ja, ja De un gatón bien lejano, hombre De un buen vestir Era un hombre atrevido Indio desalmado No le tenía miedo a nadie Serenatero paloma Y resulta Que se encontró a la Lupita Usted no es de por aquí, ¿verdad? No, chiquita Yo no soy de por aquí ¿Y le gusta este pueblo? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Está tranquila, tranquila Todo parte por parte, hombre Vea, vea Yo de aquí, de aquí No soy De aquí no soy Yo vengo a este pueblo Porque soy amante de él De su belleza De las hermosas mujeres Que uno se encuentra Y la belleza que disfruta Con solo verlas Ay, gracias ¿A que no sabe usted Cómo me llamo yo? No Pues se lo voy a palabrear En varios idiomas Porque si usted no sabe Yo soy un hombre de mundo ¿De mundo? Sí, sí, sí De mundo Mire Mi nombre En francés Es Pierre Pierre Así es, así es Mi nombre en italiano Es Pietro Pietro Y mi nombre en inglés Es Peter Y en español Pues mi nombre es Pedro Figueroa Para servirle a Dios Y a usted Y vengo de mi tierra Natal, Aguilares Ajá ¿Y piensa quedarse Mucho tiempo? Pues no Pues no Yo venía por unas vacaciones Bien cortas A disfrutar Los paisajes de este pueblo Y las muchachas Están chulas Que uno se encuentra Jeje Pero Pero estoy dispuesto A pasar el tiempo Que sea necesario ¿Y necesario Para qué? Pues Para palabrear Con una muchacha Tan chula como vos Jeje ¿Será que le gusta? ¿Qué si me gusta? ¿Qué si me gusta vos Bomboncito? ¿Qué si me gusta vos Alfajorcito De panadería buena? Si pareces un angelito Delicado Con sus Hermosuras Bien puestas Jeje ¿Y será que tienes novio? Pues no No tengo Estoy completamente sola ¿Y será que uno puede Ahí meter Como digamos Papeles Como eso que le dicen El currículum vitalle Jeje Pero te gustaría ¿Verdad? Pues Tal vez sí Tal vez no Jeje 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 Y te gustaría Así un forastero O sea Que no sea de aquí Va Un hombre así Un comerciante Como yo Alguien así Bien presentable Como yo ¿Verdad? ¿Verdad? Pues Sí Sí Me gustaría Jeje Jeje Ey A Coco Colina Lupita Si meño Pero se traía algo ¿No crees vos? Pues sí Pues sí Pues sí Chalillo No A cualquier mujer Se convence Con pocas palabras Pa que lo sepa Chalillo Las mujeres son Más vivas Que nunca Jeje Si meño Así como vos Deciges Y ¿Será que Cree que podemos Dar una vuelta Ahí juntitos Los dos? Bueno Es que aquí La gente mucho Se fija Ah Sí Es que la gente Bien me que trece Dígame Cabal Muchos comentan Sería mejor Que no nos vieran Porque puede empezar Otra cosa Pero ¿Y a usted Que le importa A ver lo que diga La gente? Pero bueno Dígame Cuando nos vemos Bueno Si usted quisiera Podríamos vernos Ahora mismo En el río En la poza De la mata ¡Ay! ¡Qué mamacito! ¿Qué pasó? Nada, 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 nada Nada, nada Es que lo que pasa Es que me estremezco Solo de pensar Que vamos a estar Usted y yo juntitos Chiquita hermosa Ahí nos vemos entonces Aquel forastero Miño Empezó a averiguar Donde quedaba La poza de la mata Ahí Donde ustedes Con los bichos valientes Quieren ir A ver qué pasa Qué gran gusto De verte otra vez De nuevo Mijo Igualmente Papá Igualmente Usted no cambia Siempre lo mismo Siempre lo mismo Ay Ahí vamos Como al vino Mira Pero mira ¿Para qué demonios Querís saber Donde quedan La poza de la mata? Es que Yo fui hace mucho tiempo Pero ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Y mire No es que usted Me lo esté preguntando Pero Yo me convertí En un hombre de mundo Un hombre de mundo Para decirle Que yo le enseñé A nadar A la Indiana Jones Para que hiciera la película No No mijo Es que Es que Ahí es peligro El Japón Es peligroso Ahí no importa Si puedes o no Puedes nadar Allí Allí Dije que es peligroso Porque Nunca Llegan ahí Más que Dijen que Ahí Ahí jalen Los Los espantos Como que los espantos Yo no creo En esa caramada Si las babosas No existen Hombre Ahí Dije que Jalen Las iguanabas Las famosas Iguanabas Las que Llamas Tomás De 20 babosos Sabes que No se Y ni me preciso Saber Quién es Porque Ya le dije Yo no creo En esa babosa De los espantos Hombre Es más Mejor Dígame Pronto Donde queda La poza De la mate Porque Tengo que Estar Ahí Bueno Mira Te voy A decir Va a estar Bueno Pero Conte Yo ya te Advertí Allí es Peligroso Pero Para eso Ya está Bien Beba Charillo Beba Ese Pedrón No sea Hueva Carajo No sea Hueva Valiente Miren Valiente Como yo Porque No sabía Lo que Se Tenía Meño Bueno Usted Igual Mi Tatita Debería Ser Como aquel Señor Ve Pero No Ve Estas Hay Muchas Cosas Mira Meño El reloj De la ermita Dio Sus Hay Campanadas Y el Forajido Se dio Rumbo Al río Y eso Si La sombra De la noche Iba Cayendo Mira Meño Al llegar al río La noche Cayó Rápidamente Y cada vez Más Oscuro Por donde Será Fue Taliente Olo Olena Si Debe El La noche Ya está Quedido Oh Es que la traigo de un hilo, la traigo de un pelito, quien iba a decir que me iba a encontrar un voladito de esos yo aquí hombre, perdido en este cantón, esta hermosa la carambada, esta hermosa la condenada, el pedro se acercaba y le hablaba, pero la muchacha no le contestaba, tipotilla aquí estoy mamita, aquí estoy, ya vine, tipota, no me oyes, mamacita linda, no me oyes, aquí estoy, venite para acá mi amor, pero la tipota tenía un completo silencio y estaba conmovida fija, venite mamita linda, venite conmigo, Lupita no te oigo, solo yo me oigo, nada, nada de contestar, de pronto todo se había quedado en silencio, ni el río se escuchaba pues, soy yo mamacita, soy yo Pedro, el que conociste en la calle hoy, ahí en la calle del cantón no te acordás, soy yo mamacita, venite para acá, la muchacha no contestaba a mí y a Pedro le estaba entrando algo así como miedito y le comenzó a dar algo extraño a las piernas y se sintió mal, soy yo, ay, por qué no me respondes mamacita, no, chalillo, chalillo, qué pasó, chalillo, qué pasó, mira meño, el Pedro se metió al río para poder hablarle y alcanzarle, esta historia se está poniendo cada vez más peluda, ya te fijaste, pero que no podía asustarle al Pedro, si cuando ella se le tomen, vení, venite, no que querías estar conmigo pues, te voy a dar una jugada como nunca, es que hoy vas a tomar teta, toma tu teta, toma tu teta, toma tu teta, ja, 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 ja Por eso te digo, meño, que Dios lo tiene aquí bien bonito a uno. No hay que andar buscando ser valiente con los valientes, cuando uno no lo es. Chalí, chalí, ¿y qué le pasó al Pedroski? Mira, meño, luego que la cigüenaba lo jugó todo, lo dejó casi chulón en el río, tirado sobre una piedra, pues. Ahí quedó todo jugado el pobre Pedro. Hey, chalí, yo no voy. Ay, ni abajo, usted sabe. Mami, imagínese qué me puede hacer a mí esa babosa. ¿Qué me puede hacer a mí? Hey, que me digan gallina, sopa de pollo, lo que sea. Cuerpo de pollo. No voy, no voy porque no voy. Ah, está bueno, meño, porque este no es un cuento, es auténtico. Y mira que el Pedrito apenas le pudo contar a Don Fito con ese lenguaje, la seña. Hace que vos no andes con esa babosa. No, chayote, chayote, chayote. Hey, sáquese la bolada, me sáquese. La perdí, meño. Ay, no me vamos, chayote. No, yo me voy con vos. Ah, ha, 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 ha.